Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 196.1. El enunciado del problema es el siguiente. Dos números están en la relación de 5 a 6. Si el menor se aumenta en 2 y el mayor se disminuye en 6, la relación ahora es de 9 a 8. Hallar los números. En el problema tenemos dos incógnitas que son dos números. Vamos a definir al número menor con la letra X y al número mayor con la letra Y. Y la primera información que tenemos del enunciado es que estos dos números están en la relación de 5 a 6. O sea, el menor sobre el mayor es 5 sextos. De tal manera que a partir de esta información podemos establecer la primera ecuación. Como nosotros tenemos dos incógnitas, necesitamos encontrar dos ecuaciones en términos de estas dos letras. Bueno, vamos a establecer la primera a partir de esta información. Este 6 pasa al otro lado a multiplicar y Y también pasa al lado derecho a multiplicar. Entonces queda 6X igual a 5Y. Luego podemos escribir 5Y que está sumando en el miembro derecho a restar al miembro izquierdo. Entonces queda 6X menos 5Y igual a 0. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación la podemos deducir a partir de esta información. Si el menor se aumenta en 2, el menor, o sea, X más 2, y el mayor se disminuye en 6. O sea, Y menos 6, X más 2 sobre Y menos 6. Ahora la relación es de 9 a 8, o sea, de 9 a 8. Ahora 8 que está dividiendo al miembro derecho pasa a multiplicar al izquierdo. Y menos 6 que está dividiendo al izquierdo puede pasar a multiplicar al derecho. Entonces queda 8 que multiplica a X más 2 igual a 9 que multiplica a Y menos 6. Aplicando la ley distributiva suprimimos estos paréntesis. 8X más 16, 9 por Y, 9Y, 9 por menos 6, menos 54. Pasamos 9Y que está en el miembro derecho sumando a restar al miembro izquierdo. Queda 8X menos 9Y. Y 16 pasa a restar al miembro derecho. Menos 54 menos 16 igual a menos 70. Esta es la segunda ecuación. Multipliquemos la ecuación 1 por 4 y la 2 por menos 3. Si hacemos eso, si multiplicamos la 1 por 4, pues la X, el coeficiente de la X va a quedar igual a 24X. Y si multiplicamos la 2 por menos 3, el coeficiente de la X va a quedar menos 24X. Entonces si después sumamos término a término de estas dos ecuaciones, se va a anular el término en X. Y va a quedar una sola ecuación escrita en términos solamente de la Y. Multiplicar una ecuación por un número equivale a multiplicar cada uno de los términos de la ecuación por ese número. Entonces hagamos lo que estamos diciendo aquí. O sea, multipliquemos la 1 por 4. 4 por 6, 24X, menos 5 por 4Y. Perdón, 4 por menos 5Y menos 20Y. Y 4 por 0, 0. Ahora multipliquemos la 2 por menos 3. Menos 3 por 8X da menos 24X. Menos 3 por menos 9Y da más 27Y. Y menos 3 por menos 70 da más 210. Ahora sumemos término a término estas dos ecuaciones. 24X menos 24X se anulan, dan 0, no se escribe. 27Y menos 20Y igual a 7Y. 210 más 0 pues da 210. Por último, dividimos ambos lados de la ecuación entre 7. 210 dividido 7 da 30. Hemos encontrado el denominador de la fracción. Perdón, perdón, hemos encontrado el número mayor. O sea, utilizamos las fracciones para encontrar estos números. Porque se estaban buscando, o sea, se daban las relaciones entre los números. Bueno, hemos encontrado el número mayor. Vamos a encontrar el número menor sustituyendo este valor numérico de la Y en la ecuación 1. Esto es, escribimos la ecuación 1 y cuando encontremos la Y la cambiamos por el número 30. 6X menos 5Y. 6X menos 5 por 30. Menos 5 por 30 da menos 150. Antes queda 6X menos 150 igual a 0. Ahora sumamos 150 en ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda 6X igual a 150. Por último, dividimos ambos lados de la ecuación entre 6. Y 150 dividido 6 es igual a 25. Hemos encontrado el número menor. La respuesta es, los números buscados son 25 y 30. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.